¡Empieza la música! ¡Pura energía! ¡Étalo muchachos! Este es el paso del cangurón Este es el paso del cangurón ¡Uy! Y esos son los saxofones alegres ¡Por identidad, oiga! ¡Así no es! ¡Sabor! Y de brinquito a brinquito ¡Sef, sef, sef! Este es el paso del cangurón 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 Y claro que sí, un sabidurito para toda la gente, toda la racita que nos está viendo desde casita Y bailele Y zapater re bonito Saborcito, venga, si me arranco para allá Este es el paso del gangorón 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 Y dejan la venta de ahí A más y más Por identidad Este es el paso del gangorón 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 Y suena, suena rico y bonito Saborcito Y nos vamos de brinquito, 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 brinquito Uh, 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 uh ypromino Y dejan la venta de ahí ¡Vamos bailando mi reta y chere! ¡Sabor! ¡Qué granera capital para todos ustedes! ¡Más, dos! ¡Gracias!